Hay que ponerle también el ojo con él. ¿Los regidores son los que están haciendo la evaluación o hay algún departamento de evaluación de desarrollo? Pues la realidad es que cada quien puede hacer la propuesta, los regidores hacen la propuesta, el presidente hace propuesta y también a la ciudadanía, viendo las necesidades que se tienen y lo que nosotros traíamos de compromisos de campaña, de que pues les íbamos a hacer obra, pues es lo que manejamos.